Buenos días, acabamos de salir de Puerto y hoy vamos a probar la nueva serie que ha sacado Duel para pesca muy ligera que la denominan como los League Games. Dentro de la serie Duel de los League Games vamos a probar tres tipos de señuelos, por un lado vamos a probar el Minnow que lo tienes en dos variantes, en una Flotting que pesa 2,5 gramos y luego la tenemos en una Javi, la Javi pesa 6 gramos y aparte de estos dos tipos de Minnow vamos a probar también el que denominan como Shinking Pencil que es un señuelo que es algo más pesado y no tiene va a ver. Música Dentro de esta serie de Duel, lo que tiene sobre todo diferente es el tema de transmisión de pesos que tiene el señuelo para su lanzamiento Lleva un sistema con un imán que lo que hace es que al lanzar la bola se pega al imán y consiguen lanzar siempre unos metros más Como podéis ver, Víctor está peleando ahora mismo lo que creemos que será una vacoreta o un pequeño atur, ¿vale? Creo que se lo ha soltado, ¿no? No, sigue con él Bueno, ya podéis ver que funcionan bastante bien Lo que os decía, tiene un sistema interno, ¿vale? De transferencia de pesos para conseguir más lances Siendo señuelos que tienen muy poco peso, ¿vale? Y siempre con un equipo adecuado muy ligero que sobre todo lo que hace es que esta pesca es muy divertida Hace que te diviertas mucho, que puedas lanzar bien y que peleen los pescados y que sea una pesca muy deportiva Dentro de las utilidades que podemos hacer para este tipo de señuelos Vamos a utilizar dos tipos de modalidades Por un lado, vamos a pescar los a spinning a barco parado como estamos haciendo ahora, ¿vale? Estamos en una zona que sabemos que hay peces Pues ponemos en el barco, lanzamos y vamos cogiendo algún pez y vamos sobre todo, lo que os decía, con equipos muy ligeros como la Igari nos vamos divirtiendo Además, podéis ver a Víctor como lo pelea Es una pasada pelear estos peces con este tipo de equipos Y luego vamos a hacer otro tipo de modalidad que en sí no existe como tal pero que nosotros sí que la practicamos mucho que es muy divertida que nosotros la denominamos como un spin trolling que es un spin trolling, ¿vale? Es un spinning que haces con el barco en marcha Pones el barco a 3-4 nudos, ¿vale? Y con las cañas más ligeras que tengas de spinning te pones por las bandas a pescar Mirad que atún acaba de sacar Víctor Como veis es un atún rojo, ¿vale? Son peces muy peleones Son peces que te hacen pasar jornadas súper divertidas y nada, lo que hay que hacer siempre es devolverlos al agua con el mayor cuidado posible ¡Gracias! 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 Dentro de las formas que podemos mover este señuelo la que se nos muestra más efectiva es lanzar 4 o 5 segundos dejar que caiga, ¿vale? y moverlo a tirones así es brutal la acción que tiene vamos a probar el eje de Minow este es el modelo Geabi este pesa 6 gramos aquí lo tenéis un pequeño rojo con el Minow pero con el Geabi vale ahora vamos a probar el Sinking Pencil que como podéis ver este no tiene para ver el Sinking Pencil lo que tiene es que como es un señor lo que no tiene vavero y entonces la caída es más natural cuando cae hace un zigzagueo que siempre llama la atención de los depredadores mirar como ha engullido el Sinking Pencil lo que vamos a hacer ahora vamos a probar el eje del Minow el menos pesado que pesa solo 2 gramos y medio y lo que vamos a hacer va a ser lo que nosotros llamamos Spintrolling como os decía anteriormente el Spintrolling es una modalidad a medias entre el Hurricane y el Spinning que es coger cañas muy ligeras de Spinning señuelos propios también de Spinning y trabajar con el barco a 3-4 nudos en zonas donde sabéis que están los peces cuando no hay pajareras es una técnica muy efectiva para que mientras que se monta la pajarera poder seguir divirtiéndote porque los peces están dispersos y así vamos a encontrarlos antes y vamos a poder trabajar seguro que algunos vamos a ver que tal se nota lo que hacemos es que mientras que el barco va en marcha le vamos también dando toques de punteras si vemos que los peces tiran demasiado como vamos con líneas muy ligeras lo que hacemos es parar el barco sacamos los peces y luego otra vez metemos la marcha vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En principio, el objetivo de hoy era probar la nueva serie de señuelos de duel que sacó este año, los League Games, y dentro de esta serie hemos podido probar dos tipos de mino, uno un poco más pesado, que es el heavy, y otro más ligero, que es el floating, y luego, aparte de estos dos, que tanto uno como el otro llevan baberos, que los pesos son diferentes, hemos podido probar también el sinking, que sí que es un señuelo que nos permite lanzar un poco más. Como os decía antes, los tres señuelos tienen transferencia de pesos, lo cual son señuelos que aunque pesen poco, se lanzan muy bien, y son señuelos que tienen un movimiento muy errático, que nos han funcionado muy bien, tanto para bacoretas como para pequeños atunes, que como habéis podido ver, todo se ha vuelto a su medio. Y nada, buena jornada, buenos peces, sobre todo equipos ligeros, disfrutando mucho, y hasta el próximo. Gracias por ver el video.